A través del Grupo de Investigación, Cognición y Educación, la Universidad del Magdalena logró ser sede de la V Bienal Internacional de Educación y Cultura de Paz, un espacio de convergencia y diálogo cuyo objeto es la formación en asuntos de ciudadanía y memoria del pasado reciente. La importancia de la memoria, la importancia de ejercer trabajos de memoria desde muy diferentes posiciones, también sabiendo que tenemos la política, necesitamos también la sociedad y que siempre va a haber conflictos. Llegar a acuerdos y consensos que hagan posible, no solamente la reparación de las víctimas, sino fundamentalmente que se haga posible llegar a acuerdos y a diálogos de cese al fuego y de acuerdos fundamentales para lograr la paz en nuestro país. Que de alguna manera se fortalezca el trabajo que se viene realizando en esa área, no solamente desde la perspectiva del conflicto armado colombiano que no ha concluido, sino también de la forma en que la sociedad en general, las organizaciones de la sociedad civil y los educadores podemos aportar a una construcción de paz y a una convivencia pacífica. Con la presencia de investigadores de siete países iberoamericanos, el evento fue dirigido a líderes y miembros de programas sociales, proyectos e iniciativas relacionadas con la educación y cultura de paz, así como a niños y jóvenes actores de experiencias y acciones de paz en el territorio. Es muy importante porque aquí se rescata esa parte de la memoria y se rescata las distintas miradas que existen, que se relacionan, pero también rescatamos aquellas miradas desde otras regiones, desde otras latitudes. La Bienal es organizada por el colectivo Educación para la Paz, que desde 2014 ha desarrollado diferentes acciones encaminadas a la deliberación pública y formación en asuntos relacionados con justicia y construcción de paz. Muchas gracias por escoger la Universidad del Magdalena como epicentro de este encuentro. Profesores, profesoras, líderes sociales, comunitarios seguirán pensando y trabajando silenciosamente, tratando de hacer posibles los cambios positivos que necesita nuestra sociedad. Aún más incluyente e innovadora.